Presidentes de todos los continentes expresan su reconocimiento a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Los mandatarios felicitaron a la virtual presidenta de México y reaccionaron al hecho histórico por su ventaja de 30 puntos en las elecciones. Corea del Sur amenaza con tomar duras medidas contra Corea del Norte por enviar globos con basura durante el fin de semana. Kylian Mbappé anuncia que ya está su traspaso al Real Madrid y podría darse la tarde de hoy. El delantero estará para las próximas cinco temporadas hasta 2029. Ángel Aguilar y Cristiano Dahl fueron captados juntos paseándose por Houston, Texas, lo que aviva los rumores de una relación amorosa. Ángel Aguilar.